Jesús Callejo, esta semana en el Cronovisor vamos a hablar de una figura, Juana de Arco, una mujer que a comienzos del siglo XV se incorporó a la historia con letras de oro por escuchar unas voces como las que escuchábamos nosotros la semana pasada en el vídeo de Leonardo. Escucha, escucha, fíjate en lo que puede hacer unas voces y una mujer que no tenía ni idea de estrategia militar y consiguió lo que consiguió. Por lo menos que habláramos de ella en Ser Historia, infinidad de libros de historia maravillosos. No os lo perdáis este sábado en Ser Historia en el Cronovisor junto con Jesús Callejo.